Juntos a esta hora pasamos al tablero con Gina Chávez. Hola Gina. Hola María Mercedes, muy buenos días y a todos nuestros televidentes bienvenidos, como todos los martes, a hablar de educación. Desde ya les digo que agarren libreta y espero porque vamos a tomar nota de todo lo que se guía hoy porque muchas personas nos han escrito interesados en estudiar en el exterior. Pues hoy vamos a hablar con María Rosario Torres, ella es la directora de programas de Full Break Colombia, para hablar de 90 becas, 90 becas para maestrías y doctorados en Estados Unidos. María Rosario, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno María Rosario, entremos en materia. ¿Quiénes son las personas que pueden aspirar a estas 90 becas? Pueden aspirar profesionales colombianos que hayan obtenido un título a más tarde del 31 de diciembre del 2011 para este caso, que acrediten una trayectoria académica y profesional excelente y que tengan un muy buen nivel de inglés. Tienen que ser súper pilos, ¿dónde se pueden inscribir, qué tienen que ser y sobre todo desde cuándo? Pueden inscribirse desde mañana 15 de febrero en nuestra plataforma en línea que está en www.fulbright.edu.co y la convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo de este año. Esta convocatoria además cuenta obviamente con el apoyo del Ministerio de Educación, ICTEC y otra cantidad de empresas privadas y además la USAID. Cuéntanos acerca de esta convocatoria, ¿para qué áreas están estas becas? Bueno, nosotros en este momento estamos dando becas para todas las áreas, precisamente lo que hemos buscado es socios estratégicos tanto del sector público como del sector privado y en los 10 programas u 11 programas diferentes que tenemos para estas 90 becas, estamos dando becas para todas las áreas académicas, digamos. Entonces tenemos para artistas, para ciencia y tecnología, para científicos, en fin. Los invito pues a que visiten la página porque pues están todos incluidos. Y hay que aprovechar porque ya mañana es 15 de febrero, pero antes de seguir hablando de este tema...